El alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, insiste en mantenerse en el sillón municipal, esta vez intentando aplazar el proceso de vacancia que el Jurado Nacional de Elecciones debe seguir para declarar su salida como máxima autoridad edil. Así se supo, gracias a un documento del Jurado Nacional de Elecciones revelado el último 2 de octubre en el que se solicitaba nuevamente al alcalde que detalle la documentación respectiva para acreditar el recurso de apelación y que ha planteado que ha generado un retraso en su salida. El documento en cuestión es el oficio número 2653-2023 enviado por la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones María Marayana Muro, el cual está dirigido hacia el mismo Fernández en el que se solicita e intrigue la documentación requerida en su condición de presidente del Consejo Provincial de Trujillo. Esto a fin de que se eleve el expediente de apelación para seguir con el proceso de vacancia en su contra. Este oficio forma parte de los muchos documentos que Arturo Fernández debe detallar a fin de evitar ser removido del cargo, los cuales comprenden la solicitud de suspensión, el escrito de descargos del alcalde presentado al Consejo Municipal, cargos y actas de la sesión en la que se decidió su vacancia, así como cualquier otro documento que se haya empleado para la decisión final de su salida. Según el documento, Fernández Bazán cuenta con apenas tres días para presentar los oficios requeridos. ¿Y qué sigue en el proceso de vacancia contra el alcalde de Trujillo? Como se esperaba, el alcalde de Trujillo apeló la decisión del Consejo Municipal de Trujillo el último 14 de septiembre. El tiempo ha pasado y hasta la fecha no se ha presentado un mayor avance respecto a la sustentación de esta apelación. Cabe destacar que sin los documentos respectivos, el Jurado Nacional de Elecciones demora más tiempo en resolver la suerte de Arturo Fernández y obstaculiza la transferencia de mando al regidor Mario Reina, quien se convertiría en el nuevo alcalde. ¿Y tú qué opinas sobre el alcalde de Trujillo, el cual apeló la decisión de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones y busca retrasar su salida? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.